Ha tomado público conocimiento, es una solicitud de audiencia para hablar sobre todo el tan mentado y anunciado reforma judicial por parte del gobierno de la provincia. Sabemos que la Corte en algunas cuestiones ha expresado su disconformidad con algunos procederes, no tan solo en la ejecución presupuestaria, que fue el año pasado, sino también en el momento de elevarse para su tratamiento el presupuesto del año en curso. Con lo cual, independientemente de eso, también es necesario saber quienes imparten justicia su opinión para formar nosotros en este arco de política partidaria, no tan solo de lo que expresan quienes están en la magistratura provincial, sino también de los profesionales que ejercen la abogacía. ¿De esta reunión van a participar el referente de la Unión Cívica Radical o también van a ser parte de Juntos por el Cambio? La audiencia la solicitó el partido, esperemos que la confirmen. Cuando ella se dé, será seguramente objeto de debate interno quienes irán a esa audiencia. Diputado, tomó estado parlamentario en la jornada de hoy la iniciativa para que un miembro de la oposición forme parte del camión. Así es, hoy ha tomado estado parlamentario, ya lo había anunciado el gobernador días pasados, creo que en el discurso de asamblea del primero de mayo, hoy tomó estado parlamentario, va a tener el tratamiento correspondiente porque es una modificación a la creación de la ley. En la comisión de minería fue girado, así que la semana que viene, Dios mediante, comenzará ya el tratamiento del mismo. Doctor, ¿se sabe cómo va a ser la forma para determinar quién va a ser ese miembro? No, porque, bueno, ayer tuvimos un inconveniente edilicio y recién labor parlamentaria se hizo a primeras horas, entonces tomó estado parlamentario casi al último en la mañana, con lo cual recién acá cuando vimos el temario definitivo, ahí nos enteramos de los ingresos de los asuntos y ahí ingresó este pedido. El diputado Hugo Ávila ha rechazado la posibilidad de integrar esta posibilidad. Desde la Unión Cívica Radical, ¿cuál es la opinión? Mire, nosotros no vamos a emitir un juicio sobre el tema porque es algo inherente también no tan solo la Unión Cívica Radical, sino al interbloque de Juntos por el Cambio, donde los bloques parlamentarios tomarán su debate, se debatirán, me parece que corresponde también a un debate íntegro, puede ser también que el partido tenga injerencia en ese debate, porque hay diputados que ejercen no tan solo su rol de legislador, sino también son autoridades parlamentarias, y me parece que mientras más se debata esto, mejor hace a la transparencia de lo que se vaya o no a referenciar sobre el punto que pide el Ejecutivo. Gracias. 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 Gracias.